Gracias señora presidenta. Doctor Máximo, gracias por estar acá, gracias por su tiempo. Quiero puntualmente preguntarle sobre el régimen especial de las pseudo-subrogancias que establece este proyecto de ley. ¿Cuál es su opinión y si eso afecta a los estándares internacionales de independencia y de garantía en el servicio de justicia? Bueno, sí senadora, lo afecta, lo afecta porque hay un principio, como comentaba antes, en base al cual no se puede designar subrogantes porque se supone, ¿para qué existe el subrogante? El subrogante es para ocupar un lugar de un juzgado que está funcionando, que al quedarse sin juez transitoriamente o definitivamente va a tener un gran atraso y no va a poder funcionar y entonces eso implicaría una negación de justicia para los justiciables. Ese es el concepto de subrogante. Pero en este caso además, esto de haberse establecido que estos jueces, que estos 23 jueces, que además se discrimina unos jueces de otros porque resulta que algunos que dieron un consentimiento que les era exigido para el juramento, no era un buen voluntario, ciertamente no pueden ser parte de los elegidos. Pero dejando de lado eso, la circunstancia que estos jueces elegidos vayan a estar, además de que no se cumple el procedimiento, no es cierto, para su designación, vayan a estar, lo dije, un año y medio casi, que sabemos que sabemos que en la práctica los concursos por experiencia se han extendido mucho más de esto. Ese juez que está, por un lado, concursando para eventualmente quedarse como titular de ese juzgado, va a ser a su vez, va a estar subrogando en uno de esos juzgados, con lo cual, ciertamente, no va a tener el total libre discernimiento, cuando uno está sujeto, se lo va a juzgar ciertamente, por lo que ha hecho mientras fue subrogante. Entonces esto, la verdad, que no es bueno. Y podíamos esperar, no había ningún motivo, no es cierto, para hacerlo ya. Esto se podía, si la voluntad era crear, y sin entrar, reitero, a dejar de criticar esto de que no hay evidencia empírica, de cuántos juzgados deban ser o cuántos no deban ser, sobre todo teniendo en cuenta el sistema gustatorio. Esto se podría haber esperado, y mientras seguir funcionando como está funcionando la justicia, o bien, haber acudido al proyecto original Vélez, no es cierto, que significaba unificar la justicia criminal y correccional y transferir entonces competencias que también, como se dijo acá, no son sagradas, se pueden transferir a la jurisdicción federal, porque hay muchos delitos que tienen, se juzga en la Ciudad de Buenos Aires, por distintas razones, pero que tienen efectos intrajudicialmente. Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.